¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends, bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy chavales tenemos cositas muy bacanas que comentar, ahora mismo aquí en Japón son las 15 y 29 Pero chavales, pues en Españita son las 7 y media de la mañana, entonces me ha pillado justo, 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 justo en el hotel Cuando han publicado la pista del nuevo próximo banner de LF Spoiler, muy seguramente sea otro buff a future Vamos al lío de la cuestión, como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de Electroflama, suscribiros al canal y todas esas cositas Lo siento mucho gente por no traeros absolutamente nada o casi nada de Dragon Ball Legends Aquí de vacaciones el matching del PvP es horrible, es horrible El internet que tengo es muy pocho también y trae mucho tiempo, a no ser que sean vídeos de este tipo Traer lo que sea y no puedo editar, no puedo hacer nada, entonces me sabe fatal, me sabe fatal Tengo que ponerme las pilas, lo sé, algún día lo haré gente, sobre todo cuando vuelva de vacaciones Pero la pista es esta Cápsule Corp, verde Cápsule Corp, verde Os recuerdo, os recuerdo, os recuerdo, os recuerdo, os recuerdo Que no siempre la pista es para el extreme del banner, ¿vale? La pista esta fue para el Android 18 del banner del Android 17 Pero la pista esta fue literalmente el Maestro Roshi del Mafuba, ¿vale? Entonces, esta pista no está garantizado de que 100% sea el personaje de un 1% o el personaje extreme del banner Yo espero y deseo que sea un sparking de un 1% porque los extremes, de verdad, no sirven para nada Que no sea el Tournament of Power, de verdad, lo siento mucho si hay gente que se flipa con los extremes Son una completa basura Entonces, vamos a comentar qué es lo que puede ser esto Porque hay varios frentes abiertos, ¿vale? Yo de primeras he visto esto y he pensado en este He dicho, hostias, tal Pero, ¿qué pasa? Dragon Ball Legends no hace pistas así, ¿no? En plan, no hace pistas así, tan aleatorias, ¿no? En plan de, si os fijáis, el fondo es verde Verde oscuro, no es un verde cualquiera, es un verde oscuro El capsule Corp está en gris, tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Esto aquí es literalmente, o sea, es que es literalmente la textura del Mafuba, ¿no? En plan, es una pista muy, muy concreta Y esto aquí, el tema del rosa, era por el chándal rosa del Android de 18 ¿Vale? Pues, ¿qué pasa? Esta pista con el fondo verde y el capsule Corp aquí y tal No pinta absolutamente nada con este Trunks En plan, no pinta, no pinta nada de nada Entonces, yo para mí, chavales, este Trunks totalmente descartado Luego, fantasía sexual, ¿no? Heroes, ¿vale? Más que nada por el outfit que tiene el capsule Corp Más que nada para que, tal, ¿no? Para que se comente un poco y tal No, ¿vale? No, no tiene, no pinta nada, ¿vale? No pinta literalmente nada Así que, lo cerramos Y ahora, vamos a las dos Que sí que pueden ser, pueden ser cualquiera de las dos De verdad lo digo, puede ser cualquiera de las dos Una, Android 16 ¿Vale? Si lo ponemos aquí en Google Gente, capsule Corp Eh... Corp Android 16 ¿Vale? Aparte de encontrarnos 800.000 millones de mods Y un personaje que ya tenemos en Dragon Ball Legends ¿Vale? Nos encontramos pues esto, ¿no? El clásico En plan de cuando lo arreglan Cuando le quitan la bomba Le ponen el parche, ¿vale? El padre de Bulma le pone el parche A el man, ¿vale? Quiero que se vea bien Que se vea decente Eh... Lo del capsule Corp ¿Vale? Este es un personaje del Dokkan Pero es lo mismo Como veis tiene aquí el parchecito Pero como aquí no se ve lo del capsule Corp Pues que lo veáis aquí ¿Qué pasa? Este personaje ya lo tenemos Y el verde es muy parecido Es que es... Muy parecido, tío Muy, muy parecido Esta sería la otra vista, ¿vale? Pero es muy, muy, muy parecido En plan de si nos ponemos a buscar por aquí el Android 16 Salvo en esta foto Que es literalmente foforito Incluso hasta en el Legends Eh... Podría, podría llegar a ser Es un poquito más oscuro, ¿no? Un poquito más oscuro Pero bueno Que sepáis que está ahí, ¿no? Que es posible Posible que sea el man, ¿no? Es que a mí este verde se me hace muy igual Obviamente el con luz, no El con luz sería ya un verde más loco Y aquí es un verde mucho más blanquito Pero este de aquí Este verde de aquí Que creo que... No sé si estaréis viendo el ratón Creo que sí El que está justo en el pecho que se le ve Ahí sí que sí Es exactamente el mismo verde Pero... Yo creo que es este, ¿no? Es que a ver Está cantado, ¿no? En plan... Está cantado Celebración de Future Cositas, tal No sé qué Tiene que ser este, ¿no? En plan... Vamos a buscarlo por aquí Trunks Green Jersey Dragon Ball Super Me van a salir jerseys, ¿no? Literalmente Pero es que es este En plan... Este es un fanmate Vamos a buscar uno que sea oficial Esto también creo que es un fanmate Bueno, creo que el que ha abierto también es un fanmate, ¿no? Pero mira Este Que sí que es un recorte directamente de la serie ¿Vale? Bueno, es una ilustración del último episodio Dice por aquí, ¿no? A ver que... Es que es esto Es que es literalmente... Es que es este man O sea, es este, ¿vale? Es literalmente este O sea, es este color Es este verde O sea, que se viene Un nuevo Trunks A Dragon Ball Legends Se viene, gente Un nuevo Trunks A Dragon Ball Legends ¿Vale? Es que no sabría cómo Cómo decir Dragon Ball Super Trunks ¿Vale? En plan... Es que no me va a salir Siempre me va a salir Con el trajecito este Tal Este es el dibujo Que hizo oficial Akira Toriyama Y tal ¿No? Pero... Pero bueno Estáis viendo que es él, ¿no? En plan... Voy a poner green A ver si sale Green Mira, aquí sale Aquí sale Pero es que es eso ¿Os imagináis que es De cuando se transforma En Super Trunks, tío? Estaría guapísimo, ¿eh? Pero bueno Vamos a tener Un Trunks Que use la espada, gente Yes Un Trunks que usa la espada Full de mango Mira, esto Es que este personaje Este personaje, por ejemplo Lo tenemos en el Dokkan Y esto Es que es el mismo verde, man Es que es el mismo verde Trunks del futuro Es el mismo verde Es literalmente El mismo verde Mira, lo voy a poner Hasta así En Twitter Pum Yo me tiro A la piscina De que este man Es el Nuevo Extreme O el nuevo Sparking De 1% Del próximo banner LF Que por cierto, chavales Este banner Saldrá Ni más ni menos Que el miércoles que viene ¿Vale? Este banner Lo vamos a tener El miércoles que viene Por lo que quiere decir Que si Trunks Yo ya os digo Mi teoría Si es el Android 16 Yo tiraría Y apostaría Porque es un Android 18 LF ¿Vale? O un Android 17 LF Que también estaría guapo De la pelea esta Contra Piccolo Y demás Estaría muy guapo La verdad Pero Perdón En el caso De O a lo mejor Un Gohan Super Saiyan 1 Tampoco estaría mal ¿Eh, tío? Un Gohan Super Saiyan 1 De la pelea contra Cell No estaría nada mal Porque hay por ahí Animaciones bastante bacanas Pero En el caso De que sea El Trunks Que yo creo Que es lo más probable Pues A saber Que es lo que Tenemos Es que A saber Otro Goku Blue Del futuro Otro Vegeta Blue Del futuro Es que Más cosas del futuro A mi se me hace raro La verdad Se me hace raro Esta Obsesión Tan loca De Bueno, ¿no? De Del juego Cuando le da por un tag Es que Reminder, gente De que Estas navidades Que sé que estamos ya en abril ¿No? Pero que estas navidades Han salido un personaje ya de Future O sea Es que Literalmente Antes de que empezasen a salir Cositas del Torneo del Poder Solo teníamos cositas de GTA y de Future Y ahora Vuelto Fuertemente Por el tema del Future Entonces es como un poco No sé A mi se me hace raro Dejadme vosotros en los comentarios Chavales Que es lo que pensáis al respecto Esperéis que os haya molado el videito No os olvidéis de dejar un like to flama Y nos vemos en la siguiente Chao, chao Bye